440, 433, 407, 595, 208 y 160. Y este es el pronóstico para las próximas horas y el fin de semana. Hoy de noche estará fresco el cielo mayormente cubierto con precipitaciones. La temperatura máxima será de 16 grados. Mañana sábado estará fresco y ventoso el cielo mayormente cubierto con posibles precipitaciones. Las temperaturas extremas previstas oscilarán entre 9 grados de mínima y 16 de máxima. El pronóstico para los siguientes tres días. En la zona oeste del país estará fresco atemplado el cielo nublado con períodos de claro. En la zona norte estará fresco atemplado el cielo nublado con períodos de claro. En la zona este del territorio nacional se presentará fresco y ventoso el cielo nublado con precipitaciones escasas. En la zona sur del país estará fresco y ventoso el cielo algo nublado y cubierto. Antes del final les comentamos que hay una doble advertencia meteorológica vigente a nivel amarillo que emitiera en las últimas horas el INUMED. Vamos a compartirla con ustedes. Una está en el sector norte del territorio nacional. Nivel amarillo persistencia de vientos y lluvias intensas hasta la una y media de la mañana. Esa que ustedes ven en la parte norte de nuestro país. Artigas, Salto, Paisandú. El departamento de Tacuarembó, Rivera y también parte de lo que es Cerro Largo. Parcialmente allí por unos kilómetros también el departamento de Río Negro. En el sur allí lo que es Soriano, Colonia, Flores, San José, Montevideo, Canelones, Florida. El departamento de La Valleja, Maldonado y Rocha está también bajo nivel amarillo. Y esto es exactamente por vientos fuertes y persistentes. Entonces, ambas están vigentes hasta la una y media de la próxima madrugada. Nos vamos, señores. Hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de Red Informativa. Ya se viene el muro infernal a nuestra programación. Buen fin de semana para todos. Que pasen muy bien. Fue una presentación de Recargas Hashtag. Me quedo en casa para tu móvil y tu hogar. Hoy más que nunca, avanzamos todos juntos. Antel. Recargas Hashtag.